Más, el Eucatorce, provincia de Santa Cruz. Estamos compartiendo más a más la propuesta del Eucatorce a la provincia de Santa Cruz para difundir las obras y los encuentros que es más importante. Vamos a seguir con el maestro Eugenio Alonso de su trabajo Dolph Freemaster del año 2012. Música muy adecuada para esta hora aquí más allá junto al...